El don de vos canta, canta bien el libro El don de vos canta, canta bien el libro Bueno y gracias a mis padres por haberme conseguido Oye mi lo que te digo y sé que esto sí que siento Y gracias a ellos dos de cantar Rodrigo Alberto Y gracias a ellos dos de cantar Rodrigo Alberto Y gracias a ellos dos de cantar Rodrigo Alberto Y gracias a ellos dos de cantar Rodrigo Alberto Y gracias a ellos dos de cantar Rodrigo Alberto Y gracias a ellos dos de cantar Rodrigo Alberto Y gracias a ellos dos de cantar Rodrigo Alberto ¡Oye, prego que está en vuelo! ¡Aaah! ¡Nada ya tienes frenos! ¡Nada ya no puede parar! ¡Si de cuándo se trata! ¡Ay, por comiendo mi amigo! ¡Ay, si quieres bailar sabroso! ¡Busca la mano y lo digo! ¡Ay, prego de mi prego San Buso! ¡Rico, rico y retoso! ¡Suex! ¡Aaah! ¡Perezuela!